Hola, muy buenas tardes. Los recibo en el estudio multimedial del Ministerio de Cultura. Como cada tarde, nuestra cadena de streaming Cuba lo actualiza de los principales contenidos sobre el ámbito del arte y la literatura en nuestro país. Hoy destacamos como principales titulares el intercambio que sostuvo el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, con artistas intelectuales y directores del sector cultural en Estados Unidos. Tendremos detalles sobre el Festival de las Artes que convoca la Universidad de las Artes ISA, que inauguró anoche. Y también vamos a tener la oportunidad de conocer sobre la presentación del nuevo disco de la Premio Nacional de Artes Plásticas y también presidenta de la Asociación de Artistas Plásticos de la UNIAC, Lesbia Bendumua. Es tiempo de que usted conozca el equipo que me acompaña esta tarde, Señal Viaja a Cabina, Gladys González, hoy en la dirección, Claudia, nuestra ingeniera de transmisiones y socorro en el sonido. En estudio se encuentra conmigo el camarógrafo Miguel y también Marito. Vamos a conocer detalles de la Agenda Digital esta tarde con Olivia. Bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias, Helín. Hoy traemos en la Agenda Digital todo lo que publican los medios, por supuesto digitales, y también dos convocatorias del Consejo Nacional de Artes Plásticas. Muchísimas gracias, Olivia. También está listo en nuestro set de entrevista la anfitriona Patricia Ramírez. Bienvenida, buenas tardes. Pues sí, y hoy en la entrevista del día estaremos hablando sobre la apertura, la gana inicial del Festival de las Artes. Pues sí, el Festival de las Artes que comenzó anoche. Así que para más detalles manténgase hasta el final. Vamos a iniciar nuestro recorrido en el perfil de Facebook de Presidencia Cuba. Quienes nos comunican que promotores culturales, artistas, intelectuales, académicos, directivos del sector de la cultura en Estados Unidos, acudieron este jueves a un encuentro con el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez en la sede de la misión de Cuba ante las Naciones Unidas. Una noticia que es nuestro principal titular del día y que también desarrollaremos más adelante. Mientras, vamos a conocer las productoras que se conectan esta tarde a nuestra autopista virtual de la cultura cubana. La bienvenida y el saludo para mi colega Aliena Armas Enrique desde Jagua TV, La Perla del Sur. Sí, gracias. Nuestro equipo de Jagua TV les da la bienvenida a este nuevo enlace cultural a través de la plataforma Streaming Cuba. Hoy estaremos transmitiendo desde la Galería Boulevard para conocer lo que acontece en esta exposición del artista cienfueguero Vladimir Rodríguez, titulada All We Need Is Love. En próximos minutos estaremos dándoles lo que acontecerá acá, así que no se vayan. Y en el oriente de Cuba nos espera el estudio multimedial La Guantanamera. Muy buenas tardes, Arleti, bienvenido. El saludo desde la tierra del Guaso. El equipo del estudio multimedial La Guantanamera llega hasta la sede de la compañía Danza Fragmentada en víspera de la celebración por su 30 aniversario, institución que recibe la visita del coreógrafo español John Midolo. En breve estaremos comentando los detalles de dicha colaboración. Y se suma a nuestra cadena de streaming Cuba, la autopista virtual de la cultura cubana, los colegas de la corresponsalía de Villaclara en Remedios. Adelante, muy buenas tardes, qué placer recibirlos. Saludos desde Remedios, en el centro de Cuba. Agradecemos este contacto con la señal del Canal Caribe para presentar la primera exposición del multipremiado escritor remediano Luis Manuel Pérez Boitel. Acompáñenos. Lista nuestra cadena de streaming Cuba para compartirnos el acontecer cultural a lo largo y ancho de nuestro país. Y en el estudio multimedial ya comenzamos nuestro recorrido informativo precisamente con detalles sobre la visita que realiza el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez a Estados Unidos donde sostuvo un encuentro con directivos del sector cultural, artistas, intelectuales y otras personas involucradas en el proceso cultural que vive ese país. Vamos a ampliar la información. De acuerdo con un post en la cuenta oficial de Facebook de la presidencia Cuba, acudieron este jueves a un encuentro con el presidente cubano en la sede de la misión de Cuba ante las Naciones Unidas. Un importante momento de esta reunión fue el encuentro con el actor norteamericano Danny Glover. Tenemos el video en nuestra señal. ¡Buenos fights! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, soy Díaz Canel. good, good to see you. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de 10 sedes de La Habana y con la participación de improvisadores foráneos y 25 de casi todas las provincias de Cuba, según detalles ofrecidos por el comité organizador. Y traemos nuevas informaciones sobre el libro de este mes, Cuentos Nuevos que Aparecen Antiguos, es el libro precisamente del mes. El libro del mes llegó desde Ediciones La Luz, editorial de la Asociación Hermanos Saís en la provincia de Holguín, que entrega a sus lectores una obra del destacado escritor Luis Caicés Sánchez. Y cerramos la agenda del día de hoy con la convocatoria del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, que nos llega desde el portal de La Giribilla, como convocan al Premio Nacional de Crítica de Arte, Gui Pérez Cisneros. El Consejo Nacional de las Artes Plásticas convoca a todos los críticos, especialistas, docentes e investigadores cubanos residentes en el país a participar en este certamen, que se realiza anualmente para incentivar la investigación y el ejercicio de la crítica dentro de las artes visuales cubanas. Y de esta forma, reconocer los trabajos más destacados de este campo. Esto es todo lo que trae la Agenda Digital en el día de hoy. La próxima semana volvemos con más. Adrián Berazain en concierto. Mañana sábado a las 7 de la noche. en el Museo de Bellas Artes. Y el dúo Buena Fe también tendrá un concierto especial como parte de la gira que realiza desde hace varios días por Centroamérica. Precisamente se detendrán mañana en El Salvador, luego de una exitosa presentación en la cantina de Sabina en Costa Rica. Tenemos algunas declaraciones de los asistentes a este concierto. Vamos a verlas. Buena Fe para mí es poesía cantada. Eso es arte, arte, poesía cantada. Hoy en este día tan extraordinario, un concierto espectacular aquí en la cantina de Sabina. Lo mejor que hemos vivido, Buena Fe, amigos por siempre. La mejor música que hemos escuchado, sus canciones, sus letras, o sea, significa mucho. Los hemos escuchado por muchos años. Los hemos ido a ver a Cuba, aquí en Costa Rica. Cada vez que tenemos la oportunidad y vienen acá, los vamos a ver. Y de ahí, no sé, amor, muchas palabras. Podría decir de Buena Fe, pero lo mejor de lo mejor. Buena Fe para mí es integridad, es el arte y la poesía hecho música. Bueno, muy agradecidas con este concierto y siempre muy orgullosas de apoyar a Buena Fe donde sea que haga un concierto. Allí los vamos a seguir. Y ahora nuestra autopista virtual de la cultura cubana hace una parada en Remedios, Villa Clara, la Villa Blanca de Cuba, para conocer detalles de la actualidad cultural de ese territorio de nuestro país. El Museo Casa Alejandro García Caturla de Remedios acoge la primera exposición personal del reconocido escritor y jurista Luis Manuel Pérez Boitel. Raxodia para que regrese papá lleva por nombre la muestra debut del poeta remediano, una evocación a su búsqueda insaciable de las esencias vitales, ahora desde las artes plásticas. Para apostar que no solamente desde la poesía podemos tener una especie de diálogo. Esa imagen plástica también la he tratado de validar en mi poesía, ya más de 35 poemarios que también se exhiben en esta institución como parte de esta inauguración, así como también algunos diseños de cubiertas de libros, no solamente míos, sino de otros autores que he realizado y que creo que embellece la visibilidad que queremos tener de las esencias de la vida misma. El momento inaugural de la exposición, inscrito en el programa de actividades, convocado por la Red de Oficinas del Historiador y del Conservador de las Ciudades Patrimoniales de Cuba para valorizar la herencia cultural de los conglomerados humanos, contó la donación al Museo de Premios y Ediciones Especiales de sus poemarios. Varias instituciones participaron del agasajo y acogieron esta novedad expositiva de líneas y colores fuertes como en un sueño vívido que estará abierta al público desde el Centro Histórico de la Octava Villa. Para Crear TV, Roberto del Portal y Fausto Yacer. Y como última información, le comento una simpática noticia. La orquesta Failde está nominada a los Grammy Latino 2023, pero en su disco. También está nominado Pánfilo como parte de este premio que otorga la Academia de Estados Unidos. Vamos a ver el video que publicaron en sus redes sociales. ¿Se acuerdan lo que él dijo? Pues miren qué casualidad la vida que nos va premiando al danzón, a la música cubana. Está nominado danzoneando a los premios Latin Grammy. Y aquí tenemos a Luis Silva. ¡Felicidades, hermano! Oye, felicidades para Failde, felicidades para todo el equipo grande de esa gran orquesta y yo. Ya me siento que cuando me llamaron ahora, yo casi, oye, no me diste tiempo ni a peinarme. Que yo dije, vamos para allá, vamos a tirar una foto y vamos a mostrar el disco que está nominado al Latin Grammy en la categoría de... Mejor álbum tropical tradicional. Imagina Pánfilo recogiendo un Grammy con la Failde. Saludos a todos, dedico este gramófono. Esto es en vivo, aquí no hay dobladera. Sufre, chequera. Me siento muy contento de haber puesto un granito, porque lo que puse fue un granito nada más porque esta gente pone de verdad el camión completo de arena. Así que felicidades. Felicidades y ya saben, pueden escuchar El Bodeguero en todas las plataformas digitales por Pánfilo y la Failde. Bueno, pues muchas felicidades a Pánfilo, ese personaje popular creado por el actor Luis Silva y también a Etiel y a la orquesta Failde por esta nominación a los Grammys Latinos 2023. Con esta simpática noticia, ya le decía, nos despedimos por hoy. A usted, gracias por su compañía y nuestro equipo le desea un excelente fin de semana.